Esencial Millenium con DJ NET Y no dice nada de nada Dime por qué tanto demoras Te llevo muerto en una señora Soy bien la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo escuchando a señora ¿Quién te quito? Yo la que te mente controla Ya quiero hacértelo Pero sé que va que tienes Lo que yo busco de ti yo tengo sé Cabinelo en la pared No lo quise, mami, no trágate, pero de una vez Toma sudan con los dos Ella me dice no vaya a parar Que estamos entrando en calor Paramos el tiempo para no terminar En el momento apasudamos los dos Ella me dice que no va a parar Estamos entrando en calor Paramos el tiempo para no se mirar Dime por qué tanto demoras Te llevo muerto en una señora Soy bien la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Dime por qué tanto demoras Te llevo escuchando a señora Dime por qué tanto demoras Ya quiero hacértelo Yo tengo la fórmula Me hace que despiertes tu lado animar Me encanta saber que me quieren demorar Porque sabe que tengo la fórmula No mira muy de la primera Estoy como una holocera Quiero ganar más que no se pongan en tu espadera Escucha cuando te aceleras La pasión es verdadera Así que no coge la cera Voy a la conquista Hay mucha gracia envía por la pista Por ti yo dejaría a todas las que tengo el listas Con lo que están le preguntaré Que contigo yo que va a amanecer Hasta yo se enamoraría de ti A primera hora en una fórmula Me hace que despiertes tu lado animar Y a este sabe que me quieren demorar Porque sabe que tengo la fórmula Rula Dime por qué tanto demoras Te llevo muerto en una señora Soy bien la que mi mente controla Ya quiero hacértelo Y yo tengo una fórmula Sé que te corté con tu lado animar La hija se ve que me quieren demorar Que sabe que ella ya está en la fórmula Ay, 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 ay Es que es lo 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 que es. ¡Suscríbete al canal!